Tras ver la película de Shiloh cuando era un niño, Jesús Escobar supo que quería tener un perro. Y al ir a competencia se dio cuenta que le gustaban los American Bullies. Que son buenos acompañantes, como si vives en una casa, vives en un apartamento, no ocupan mucho espacio. Y su lealtad, son bien leales, inteligentes y su energía igual tienen, como pueden ser calmados para estar ahí al lado tuyo, como pueden correr millas contigo. Para informarse sobre cómo empezar a criar American Bullies, usó lo que tenía a mano, su celular, y con el tiempo fue aprendiendo cómo hacerlo de la mejor manera. A veces la madre naturaleza tiene otros planes, nacieron cinco y desafortunadamente se nos murieron dos, y los otros tres, pues ahí estuvimos al tanto de ellos, cuidándolos. Jesús Escobar ve que muchas personas intentan entrar al negocio de criar perros, pero no se dan cuenta de todo lo que conlleva estar a cargo, no solo de la salud de su perra, sino también de sus cachorros. Si quieres que tu negocio esté bien estructurado y que las cosas se hagan bien, entonces es necesario correr, hacer exámenes para sus hormonas, exámenes del perro que vas a usar, que no tengan ninguna enfermedad genética, tanto como ella como él, que no le puedan pasar a los perrillos, y mantener una alimentación saludable para los dos perros que estás usando. Una vez que nacen los cachorros, es de suma importancia cuidarlos, lo cual hace Magda Escobar. En el cuidado de los perrillos, las primeras dos semanas, ella no duerme, ella está siempre ahí al lado de ellos, asegurándose que estén comiendo, que la mamá esté produciendo leche, que ella esté limpia para los perrillos no agarren alguna enfermedad. Tras meses de cuidar a los cachorros, llega el momento de la partida a su nuevo hogar. Feliz, triste se puede decir, porque triste, porque una familia se lleva un perrito tuyo y quieras o no, o sea, los tuviste dos meses o un poco más, y te encariñas y se lleva una parte tuya, pero a la vez sientes feliz porque los estás viendo y conoces a la familia y sabes que se van a una casa donde los van a cuidar. Algo de lo cual Escobar Bullis está orgulloso, es de asegurarse que sus cachorros siempre terminen en un buen hogar. Debes de tener unas preguntas establecidas para que tú veas las, se puede decir las banderas rojas, donde siento que ese perrillo no vaya a ser bueno para esa familia, o esa familia no lo va a cuidar. Y banderas verdes donde dices, ah, quieren algo energético, le voy a dar, yo los he tenido por dos meses, sé que este perrillo tiene bastante energía, este perrillo va a quedar bien con esa familia. La vida de Jesús y Magda Escobar está basada en gran parte en los American Bullies. Desde la hora en que se levantan, hasta cuando pueden tener un descanso o vacaciones. Así que aunque aman lo que hacen, reconocen que no es para todos. Y si usted decide iniciar un negocio de crianza, solo piden que lo hagan de una manera correcta y segura.